Conmemoramos el 29 de enero pasado la revuelta obrera y popular que tuvo lugar en dominios de la forestal en el norte de Santa Fe, en el Chaco Santafecino, hace exactamente un siglo. El episodio en realidad fue el capítulo final de un largo proceso de conflictividad, más de dos años, de conflicto en principio netamente sindical, laboral, es decir, que tenía por un lado a los trabajadores y trabajadoras de la compañía británica que producía extracto de quebracho, es decir, el tanino, que se exportaba completamente y servía a las curtiembres del mundo para producir el cuero. Y convocó a un montón de trabajadores y trabajadoras y después de dos décadas de intensiva, muy intensiva explotación, los trabajadores se organizaron, armaron un sindicato, se llamó Sindicato Obrero de la Industria del Tanino, de la forestal, y con la perspectiva también de crear una federación de trabajadores del tanino. La forestal no era la única empresa taninera en ese momento. Estamos hablando de la época de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, el final de un largo ciclo del movimiento obrero que se organizaba desde fines del siglo XIX. Finales de la primera guerra mundial y los ecos de la revolución rusa que llegaban en aquel momento. Y en ese contexto los trabajadores del tanino decíamos, con Teófilo Lafuente, como secretario general, se organizaron y reclamaron, en una gran huelga, mejores condiciones de trabajo y de vida. Esto es mayor jornal, 8 horas de trabajo en lugar de 12, 3 turnos, es decir, emplear además más personas y menos esfuerzo físico. Mejores condiciones para la salubridad en el trabajo, tanto para los trabajadores de las fábricas, porque allá eran obreros fabriles, el núcleo que se organizaba sindicalmente, como en los montes, que sumaban también a la movilización de los trabajadores hacheros, bolleros, carreros y otros más. La movilización fue exitosa, lograron los 35 puntos de demanda prácticamente en su totalidad, que la empresa firmara, pero después la empresa no firmó, después de firmar en realidad no cumplió o retació de los cumplimientos. Y eso llevó a los trabajadores a movilizarse y la empresa reaccionó brutalmente, con el lockout patronal, el cierre de las fábricas, y financiando hasta la última bala de una policía montada, la Gendarmería Volante, los famosos cardenales, que fue creación del gobierno provincial, entonces el radical Enrique Mosca. Finalmente, después del caos social que se había generado, el 29 de enero se produce la revuelta obrera y popular, con centenares de trabajadores y trabajadoras, iniciando un movimiento armado que pretendía regresar a los pueblos forestales. Estaban escondidos en los montes, perseguidos, despedidos, y con el objetivo básicamente de reclamar el derecho al trabajo en primer lugar. Y finalmente sobre esa revuelta se produce la feroz masacre de la forestal. El foco que se quiere poner en esta conmemoración, con esta convocatoria, no es en la tragedia, no es en lo trágicos que pasaron nuestros abuelos, sino en las agallas, en la valentía que tuvieron para enfrentarse a una empresa muy poderosa, que no iba a dejar que los bacheros se salgan con la suya, sino más. Elegimos hacer un monumento a Teófilo Lafuente, primer secretario general del sindicato tan dinero, que expresa justamente aquellas luchas, es lo más representativo de aquel momento, porque además fue una persona no solo representativa del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, sino además la persona más atacada por la empresa y su gendarmería volante. La idea es continuar con una serie de mesas de debate, donde vamos a poner, vamos a transmitirlas online desde nuestro canal de YouTube, y además van a ser cubiertas por tiempo argentino, y la idea ahí un poco es poner en discusión ese centenario, el desarrollo económico que propuso la forestal y que se le permitió, extractivista, depredador, y por otro lado, discutir las realidades actuales. En la mesa que corresponde a nuestro pueblo se va a estar tratando el tema del latifundio, que es un tema que nos viene heredado incluso antes de la forestal, y que hasta el día de hoy es un gran problema para nosotros. El poder acceder a un terreno o escriturar uno que ha sido comprado a la empresa, que ya no está, hoy sigue siendo un problema, y además las grandes extensiones de tierra que en nuestro norte están en manos de pocos, y que en general son extranjeros, también es un problema. Me enorgullece enormemente ser nieta o bisnieta de obreros que lucharon valientemente por nuestro bienestar, porque ellos seguramente no vieron los resultados en su momento, y la mayoría de nosotros hoy no conocemos su lucha, porque fueron temas que estaban invisibilizados, y esta convocatoria viene a mostrarnos, de alguna manera, de dónde salen algunos de esos derechos de los cuales hoy gozamos.